Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en el que aquí empiezo el vídeo con algo informativo que era lo del millón este que nos van a dar por haber completado los 10 objetivos diarios vale antes de que se acabe el plazo que nos daban que creo que eran siete días vale ahí como lo puedes comprobar es el último en faltaba y mirar es un milloncito más que conseguimos la de repe nos da muy poquito pero bueno es un millón más que tenemos vale chavales así que bueno esto es el título informativo vamos con el vídeo pues aquí estamos ya con el vídeo chavales se va a enseñar cómo podemos limpiar matrículas o placas sucias vale limpiar las o en este caso este amigo que va a pasar mi amigo david este coche que me ha pasado mi amigo david perdón y está la matrícula bloqueada vale yo en este caso no puedo ponerle mi matrícula vale entonces os voy a enseñar en este caso nos vamos a dirigir a los santos custom yo os recomiendo este centro vale este truco también nos va a servir por si habéis duplicado tenéis algún coche con matrícula sucias o algo poder ponerle la vuestra personalizada vale o en caso que se ha pasado un coche y si está bloqueada para desbloquearle y ponerle la vuestra vale llegamos a que los santos custom aquí voy a demostrar que en este preciso coche pues en este no lo voy a poder poner ahora mismo según está mi placa personalizada vale yo a mí lo reparo vale venimos aquí a matrícula vale únicamente me dejaré cambiarle el color pero no veis que no me deja poner las mías no está la opción de las mías vale entonces nada chicos venimos para afuera le le vamos a dejar aparcado aquí enfrente vale lo podemos dejar más o menos por aquí no hace falta que sea exactamente pero lo dejamos aparcado aquí en frente los santos custom y ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir ir metiendo coches de la calle vale vamos a tener que ir metiendo coches de la calle que vayamos cogiendo y tenemos que irle poniendo en nuestra placa personalizada en una de las que tengamos o la que tengamos vale entonces pues cogemos el coche cualquier coche vale vamos y vamos cogiendo coge el coche lo metemos para dentro de los santos custom y tenemos que modificarle nuestra matrícula ponerle la nuestra vale en este caso tenemos que meter en total son cinco coches de la calle y el sexto sería meter el que queremos ponerle a nuestra vale aquí venimos a matrícula y le colocamos como veis como ya si se podía poner vale le pongo la mía vale me pongo la mía sacó el coche para afuera y con este mismo coche no hace falta ni que lo deje por aquí nada con este mismo coche voy a coger vale y voy a venir este lo recomiendo este santos justo porque por el tráfico que hay aquí es mucho más más rápido vale es venir hasta aquí con el coche y coger otro coche vale entonces venimos aquí cogemos otro coche y lo que vamos a hacer es estar haciendo esta operación durante cinco coche vale lo tenemos que hacer con cinco coches es llegar robarlo o ser venir aquí a los santos custom y ponerle nuestra placa personalizada de chicos así tenemos que hacer hasta un total de cinco vale aquí lo pone un poquito más a más rápido vale y cuando cuando ya vaya a hacer el último por pues os sigo contando mal chavales vale chicos pues este ya es el este es el que vamos a hacer con cinco coches y que se ya sería el quinto coche de la calle vale este le metemos para adentro y volvemos a hacer la misma operación vale en total son cinco coches de la calle vale chicos este le metemos y le volvemos a colocar nuestra placa personalizada ahí está no le pongo la mía la de jaco y salimos para afuera vale entonces era salir para afuera no hace falta que ya vayamos allí al cruce directamente venimos aquí como hemos dejado nuestro coche aquí antes vale dejamos aquí en cualquier sitio y ya nos montamos en el coche que tiene la placa sucia la placa bloqueada y en definitiva el que le queremos poner nuestra matrícula personalizada que no nos dejaría vale ahí venimos para adentro metemos el coche vale y ahora os vais a dar cuenta de que sí que nos va a dejar vale se desbloquea automáticamente y no hay ningún problema vale vamos a matrícula y ahí lo veis vale ya le pondríamos nuestra placa personalizada y ya tendríamos la matrícula limpia en el caso que fuese sucia o desbloqueada como en este caso que estaría que estaba bloqueada vale entonces chicos pues ese es el eso es la manera de hacerlo vale se puede hacer un solo coche por sesión vale para si queremos hacer otro coche tendríamos que cambiar de sesión y esto se hace en sesión por invitación vale lo único que sí que tenemos que tener en cuenta que se puede hacer un coche por sesión vale en sesión por invitación solo sin ayuda y para limpiar matrículas o placas sucias o cambiarla o las veis ahí os muestro que es por invitación cambiar o desbloquear las placas que nos han nos ha pasado algún coche con el nuevo método de pasar coches amigos y se queda bloqueada vale bueno chicos pues lo dicho espero que os guste el vídeo lo dicho y un saludo chavales un saludo chavales